Bueno, señoras y señores, como ayer les presenté un video que habían asesinado una babilla, aquí vemos un ejemplar que hasta el momento está viva. Esta sí está viva, se está cruzando, tratando de cruzar de un hábito al otro, pero como pasan motos, ella está un poco a la defensiva. Ella está a la expectativa, va a ver si puede pasar. Sí, está viva. Vamos a ver si puede cruzar, no sé para dónde piensa ir. Vamos a tratar de que ella siga su viaje. Vamos a tratar de hacerla mover. Ella tira a los lados. Ella corre para adelante, pero para morder tira a los lados, así. Tírale, tírale. Es que nos vaya a tirar de para acá. Ella está a la defensiva. Vamos a tratar de tocarla aquí suavemente para ver si sigue su viaje. Está bravita. Sigue, sigue. Está defendiéndose ya. Vamos a ver si logra retirarse para que no vayan los malintencionados, vayan a hacerle daño. Sigue, sigue, sigue para allá para tu camino. Sigue, sigue tu camino. Está bien grande. La pareja, ya ella se da cuenta que ya no somos un peligro para ella. Sigue, sigue, sigue. Así, tocándole la colita. Sigue, babillita. No, ya ella sabe que no le van a hacer daño. La babillita, bueno, ya tratar de protegerla y que siga su camino.